Pacientes informados. Los pacientes tenemos derechos y deberes. Para que se respeten nuestros derechos y cumplir nuestros deberes, debemos estar informados. Conozca los servicios que la Fundación Santa Fe de Bogotá ofrece. Tenga en cuenta las recomendaciones que le brindaremos para acceder a ellos y esté atento a los pasos que debe seguir para que la prestación del servicio sea satisfactoria. Esto es pacientes informados. Los niños que se encuentran internados en el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá cuentan con actividades recreativas y educativas a las que pueden acceder en la ludoteca ubicada en el primer piso de hospitalización del Ala Sur. El Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá ofrece el programa Palabras que Acompañan, que hace parte de la labor de responsabilidad social de los laboratorios GlaxoSmithKline desde el año 2002. Con este programa buscamos mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias creando espacios de esparcimiento. Aquí los niños podrán encontrar actividades lúdicas como lectura, música y manualidades. El programa propone un acompañamiento a la estancia de los niños en el Hospital Universitario a través de la palabra leída, cantada y escrita. En fechas especiales como el Día del Niño, se organizan actividades lúdicas especiales. Además, la ludoteca cuenta con un Nintendo Wii y películas infantiles disponibles para todos los visitantes. Las actividades son llevadas a cabo por un equipo humano capacitado y especializado en pacientes pediátricos, además de contar con el apoyo del personal del Departamento de Pediatría del Hospital Universitario, quienes garantizan que el programa cree un ambiente óptimo para la recuperación de los pacientes. El equipo humano del programa Palabras que Acompañan realiza actividades de acompañamiento a los niños durante cuatro días de la semana y la ludoteca funciona permanentemente. La Fundación Santa Fe de Bogotá espera que esta información haya sido de utilidad. Ante cualquier duda, diríjase al personal del hospital, quienes están dispuestos a colaborarle. Sea un paciente informado.